Hoy es un día, en donde el argentino... ¡Pesicago! ¡Pesimecimecicago! Me saqué los ojos después de... ...el partido aquel donde los chilenitos... ...los volvieron a ganar... ...han confirmado su paternidad... ...ni siquiera el mate me merezco... ...ni siquiera me merezco tomarme un mate... ...no merezco nada... ¡Argestino, invocá! ¡Nada, nada! ¡Ven, a jugar! ¡Argestino, corre! ¡Nada, nada! ¡Argestino, matalo! ¡La concha de tu hermana! ¡Andate a acabar! ¡Andate a acabar! ¡Andate a acabar! ¡Mate, mate! ¡Nada, nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y nada! ¡Mata al jefe argentino! ¡Y nada! ¡No tienen copas! ¡Andate a acabar! ¡No, hijo de puta! ¡Andate a acabar! ¡No tenés copas, nero! ¡Copa mundial no tenés ninguno! ¡Ay, no, boludo! ¡Ví a mi selección campeón! ¡A dos veces! ¡Y tú! ¡No, anda cagando! ¡No, no ves tanada! ¡Nadie! ¡Messi, cagón! ¡Yo vi la época de Maradona, boludo! ¡Ah, no, boludo! ¡Mirá cómo estoy de viejo! ¡Mirá cómo estoy de viejo! ¡Lo viví, yo lo viví! ¡No, boludo! ¡Yo vi a la Argentina campeón! ¡No esta selección de mierda cagona con el Asperger ni la concha de tu hermana que no sabe dirigir a nivel... ¡No sabe dirigir un equipo ese boludo! ¡No puede ser capitán! ¿Qué hacés, negra? ¿Cómo estás? ¡Te gustó! ¿Qué tenías a la izquierda aquí? ¿Dónde? ¿Una espada? Sí, ¿qué? No, es tu nombre al lado. ¿El que se lo ves? Aquí arriba de la luz solar. ¿Y por qué el Egan no lo tiene? Porque necesito el pacto para ir a curar los dos después más, pues, güey. ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! ¡Eh, uruguayo! ¿Vos qué hacés? ¡Mira, leónico! ¡Mátel! ¡Uruguayo, cagón! ¡No llegaste a nadie! ¡Ah, boludo! ¡Ah, boludo! Yo no llegué porque no quise llegar, boludo. ¡Ah, boludo! ¡Tome un matecito, boludo! ¡Ah! ¡Ah, dale, boludo! ¡Ah, cagones de mierda! ¡Son unos cagones! ¡Son unos cagones! ¡Ah! ¡Un matecito pa' la vida! ¡Ah, conche tu madre! ¡Ah, conche tu madre! ¡Hay que ser sanidad! ¿Por qué haces esa hueá? ¡Hay que ser sanidad! ¡Porque el mate es una tradición argentina que no voy a dejar! ¡Porque un par de chilenitos, hijos de puta! ¡Llegué y me gané! ¡Yo creo que si saltamos nos agarramos todo el hueveo! ¡No! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Es que mi amigo hueón! ¡Mi amigo hueón! ¡Y me ha perdido la humanidad po' hueón! ¡Había pensado! ¡Ya había pensado que era más bajo el salto! ¡Y yo no! ¡Me dijiste! ¡Si saltamos nos agarramos todo el viaje! ¿Qué hice? ¡Salté y no! ¡No era verdad! ¡Ya! ¡Te ahorraste el viaje! ¡Te ahorraste la pega! ¡Moriste de una vez! ¡Has te vio por favor! 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 ¡Nada! ¿Por qué me dicen una cosa? ¡Si después no es verdad! ¡Es pura mentira! ¡Es pura! ¡Es pura! ¡Me están quilombeando la promo! ¡Pero si vos te creís toda la hueá que te dicen! ¡Te dijeron que Messi era el mejor jugador del mundo! ¡No es! ¡Balón de oro 583 veces! ¡Porque la prensa! ¡Porque la prensa argentina lo vota! ¡Nadie va! ¡El canal Fox! ¡Jajaja! ¡Fox lo vota el ver! ¡El pelococha ese! ¡El colorado ese! ¡Ah boludo! ¡Me estaco jurás! ¡Jala no sea un argentino cagón! ¡Andate a tomar! ¡Nada! 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 ¡Me pegaron la cancioncita de mierda esa! ¡Me viene el penal! ¡¿A dónde está?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mete el penal por favor! ¡Se entonora hincha de la universidad católica boludo! ¡Ah! ¡Argentino! ¡Ajá! ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Uruguayo puto también te eliminaron vos o más cagón! ¡Cagón! ¡Yo me fui porque quise boludo! ¡Ah! ¡Me fui porque quise! ¡Cagón de mierda! ¡No! ¡Rellenala como un pavo! ¡No! ¡Rellenala como un pavo! ¡Rellenala como un pavo! ¡Rellenala como un pavo! ¡Rellenala como un pavo! ¡Ya! ¡Se va a tirar de nuevo! ¡Mierda! ¡Pacá! 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 ¡Esqueleto adelante! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Ah ya! ¡Buena suerte! ¡Uh! ¡Murió! ¿Eso era? ¡Queo vivo! ¡Oh! ¡No! ¡Mentira! ¡Queo vivo huevo no! ¡Me he dejado el cuantos le pego! ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo mataste de una casi! ¡Está vivo! ¡No muere nunca! ¡Va a revivir otra vez! ¡Che tumare! ¡Che tumare! ¡Che tumare! ¡Che tumare! ¿Y este va a revivir también? ¡No! ¡Este no! ¡Oh sí! ¡Me dio un fragmento de pene! ¡Se cayó la cabeza! ¡Dale! ¡Metete para allá negra! ¡Oh! 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 ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! ¿Están vivo ahora o no? ¿No? Parece que no ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué va a hacer con el otro huevo? ¿Entonces? ¡Halo! 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 ¡Oh! ¡Se le falta la cabeza! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Para irá para abajo, po, weón! ¡Lo huevo, weón! ¡Viene para abajo! ¡Para arriba, para al lado! ¡Para abajo! ¡Había! ¡Había más... ¡Oh, mira! ¡Oh, qué buena! ¡Había más cañita para abajo! ¡Mira ese hueón! ¡Está brígido! ¡Le salto, hermano! ¡Uy, qué hueá! ¡Como que le salte! ¡Pero no! ¡Está esperando fuerte, weón! ¡Está esperando re duro, weón! ¡Carreame, por favor! ¡Carreame! ¡Concha tu madre! ¡Un ojo rojo! ¡Carreme, por favor! ¡Carreme, por favor! ¡La concha tu hermana! Es que no le... No le... No le... No le dije nada, weón. Pero... Le subí más poder el arma, weón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con trampa! ¡Mmm! ¡Dice cuidado con trampa! ¡Va a caer una... ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Oh, concha tu madre que era eso! ¡Pasó cagándolo, weón! ¡Indiana Juanes! ¡Ay, viene de vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué weá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Anda hasta a cagar! ¡Anda hasta a cagar! ¡Anda hasta a cagar! ¡Mira ya! ¡Para arriba, pelota y baja! ¡Excelente! Igual que la pelota de Messi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que solo subió, pero nunca bajó! ¡Dale! ¡Qué argento! ¡Ah! ¡Anda en la órbita, la weón! ¡Está orbitando! ¡La, la tierra! ¡Oh, qué bacán esta, weón! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Rompe todo, weón! ¡Ay! ¡Salen conjuros de la... ¡De la mierda! ¿Qué ha caído? ¡Ja! ¿Qué ha caído? ¡Ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay una trampa, weón! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, nico! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Nos van a gilea tren! ¡Oh! ¡Está gileando fuerte! ¡Tienes gilea atracos ahí ando! ¡Estoy tratando de romper las cosas! ¡Mira, aquí hay algo! ¡Anillo de cartus! Oh, me han dado muchas cosas de cartus que se los puedo ultear que los trinitos van a revistar que los trinitos van a revistar ay nicolás ah real puta, está lleno de trampa cuíralas mira este niño es invisible igual que el otro tienen maldiciones los pesados ay mira ahí van los pernitos oh está lleno el esqueleto cuidado con el suelo ahi era oh mira un ninja atrás de ojos rojos un ninja está brígido el ninja atrás concha tu madre no, cuidado con el cuidado con la trampa del piso anda a pegarle ay hijo de puta hijo de puta me siento como el Diana Jones aquí en las catacumbas no y este hoyo ay no se no se si tirarme no podemos volver y acá hay otro camino ya vámonos por otro lado a ver otro camino cura es que hay un hueon girando abajo lo menos hay un hueon girando girando rompió un montón de hueon oh what the fuck corre 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 que paso tiramos la pelota que idiota espérate Dejaron algo. ¡Juega la pelota! ¡Vamos! Espérate, espérate, ¿nos devolvimos? No sé. No sé, weón. ¡Cuida la pelota! ¡Concha de tu madre, concha de tu madre! ¡Oye, hoguera aquí! ¡Fuera! ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! ¡Oh, una pelota! ¡Ah, esa es la de... Esa es la de donde veníamos. Sí. Esta sí. ¿Cierto? ¿Está parado el bicho ahí? No sé, tenemos que ir pa' allá, pa' allá. Ahí, pa' allá. ¿Dónde va la pelota, cierto? Acá. Déjame que pase la, weón. ¡La cocha de tu hermano! ¡Chau, man! ¡Chau, man! ¡Chau, man! ¡Pero, por acá, perro, por acá! ¡Oh, me salvé justo, weón! ¿Te besas? ¿Te gusto? Esperamos que pase. ¿Me gustas? ¡Hola! ¡Ah! ¡Qué weón! ¡Me estás pidiendo fotos acá, weón! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene tras mío la, weón! ¡Qué chico de tu madre, weón! ¡Hola! ¡Un ratón muerto! ¡Una rata! ¡Estaban pidiendo fotos! ¡No, no fotos! ¡No fotos! ¡Ya, weón! ¡Una foto, no! ¡Una selfie, ya, weón! ¡Ya, weón! ¡Deja la polola agotada, weón! ¡Inclusa con todo! ¡Chistoso, weón! El otro día estamos caminando y un culiado como que frente a la calle así nos vio así como con cara ¡Oh, son ellos! Y estaba en roja y todo, estaba con la polola y el culiado cruzó la calle y dejó a la polola como estaba a sacarse una... ¡Chistoso, weón! y la vine así como al otro lado conchetumare así como... ¡Uy, weón! ¡Qué weón! ¡Este ñoño culiado! ¡No sé, no, carajo! No sé, weón! O sea, ese... el... el... el niño ya no tiene burla, yo creo ¡No, ya, ya! ¡No, eso estaba tan solo! ¡Tengo como votar, weón! ¡Toma, mierda! Tenía garcha y la... 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 ¡Volvió a los tiempos de paja, viste! ¡Taba, weón! ¡Por saludarme! ¡Taba bien la garcha del cabro, weón! ¡Taba bien la garcha, weón! ¡No valía la pena saludarnos, weón! ¡No valía la pena, weón! ¡No valía la pena! Como consejo, nunca más crucé con luz roja ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero nos devolvimos, sí, weón! ¡Sí, pues, sí, pa' ya! ¡Ya la pasamos! ¡Oh, oh! Todavía no sé qué del icono de Jaime, weón! ¿Me ha sido también? ¿Me ha ido un beso? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora dime una razón, po' ¿Por qué no? No, no, porque soy hombre. Y yo soy monjera en el juego. ¿En el juego? Pero si no te estoy pidiendo un beso en la vida real, te estoy pidiendo un beso en el juego. Para, 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 en serio, weón. Que los guayos no, no, no. ¿Le pega esta weón y se cae? ¡Puta, weón, no! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Deja de pegarle! ¡Le pegaste otro, weón! Mira, casi muero, weón. ¡Oh, mira, weón! ¡Hueven todos los ratas! ¡Oh, shit! ¡Conche tu madre! ¡Me morí, conche tu madre! ¡Oh, pero, weón, eran muchos! ¡Corre, corre, 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 corre! Sí, weón. ¿Para dónde, weón? ¡Ay! ¿Por aquí, por aquí? ¡Si pudiéramos correr por el puente! ¡Ay, se cayó el puente! ¡Sí, weón, lo botaste! ¡Ay, weón! ¿De dónde se hagan tanto? ¡Nico, Nico, pa' acá! ¡Ven! ¿A dónde va? ¡Oh, no! Reganqueado, viejo, cari. Ya tenéis los caminos, calmados. ¡Me doy ganqueo, weón! ¡Oh! Yo vi todas esas weas botadas ahí, weón, y dije, no, algo raro va a pasar. Ya, ahí pasé, weón. Para variar el encarcel que ha caído. Es que no me sé, weón, no me seguía a ser tan brígido, weón. Para variar el encarcel que ha caído. Ya, no es capaz de decir... ¡Ay, perdón! Pasarte, ¿o no, weón? Te estoy limpiando el camino, weón. ¿Lo querés escapar? ¿Por qué si ya escapé? Mira, aquí podríamos haber cruzado si es que el Javi no hubiera roto la caca de puente, pues, mira. Hay que cruzar para otro lado, no, weón. ¡Ah! ¡Ay, Edgar! Está en uno, he vivido el culiao. ¡Corre ahí! ¡Tírate! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Al precipicio! Y sigue peleando, weón. ¡Estos culiados los matan, hijo! Puta, pero ya yo te miro, entonces, de acá, weón. ¡Ah! Vamos a esperar a la Edgar, aquí es buena, dale. Ya. Aquí lo vemos, dale. Bien. ¿Venga aquí? Excelente. Ah, soy un pro darsol, weón. ¿Por dónde voy? Abajo, weón, tírate. ¡La concha de tu hermana! ¿Viste? Los argentinos son cagones, weón. Yo arranqué, me dijiste arranca y arranqué. No me importa nada, weón. Dije, te limpio el camino, weón. Dale, culiao, arranqué. Y me dejó tirado el culiao. Y abro la puerta. ¡Ah, leyenda! ¡Ay, Nico, no! Devuélvete, weón. ¿Por qué? ¡Sale pa' acá, weón! ¿Por qué? ¡Dime por qué habla! ¡Hay jefe ahí! ¿A dónde? ¡Hay jefe, weón! ¡Si no puedo pasar! ¿Hay jefe? ¡Sí! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Anda hasta cagar! ¡Anda hasta cagar! ¡Anda hasta cagar! ¡Ja, ja, ja! ¿Me perdonan? ¡Oh, caja de mejor! ¡Ya, ya, ya! ¿Y cómo se han dado de volver? ¡No hay puente, no hay nada, weón! ¡Ahora que lo piensas! ¡Por acá, weón! ¡Ay, no! ¿Se han dado de volver, me perdonan? ¿No hay cómo volver, weón? ¡No hay cómo volver, weón! ¡No hay cómo volver, weón! ¡No hay cómo volver, weón! ¡Tiene que tirarnos al agua! ¡Oye, pero es que no! ¡Tiene que morir, weón! ¡No! ¡No tenemos forma de volver, weón! ¡No hay forma de volver, Jaime! ¡Luchen ustedes! ¡Puente, gracias! ¡Y nada, weón! ¡Me perdonan! ¡Deja el tipo! ¡Ya, Edgar, vamos! ¿Se puede bajar por ahí? ¡Ah, bueno, sí se puede ir! ¡Llega una hoguera, weón! Pero parece que está en una zona oculta, weón. Gracias, Jaime, weón. Acabas de descubrir una zona oculta, weón. ¿Sentí algo? ¿De verdad, no hay? ¡Sentí algo, sentí algo! ¡Sentí algo! ¡Sentí algo! ¡Sentí algo! ¡Sentí algo! ¡Sentí algo! ¡Llegamos aquí! ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¡Vamos para arriba y vamos a matar al jefe! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Concha de tu madre! ¡No, por Dios! ¿Pero para qué? ¡Ese juega no estaba en el otro lado! ¿Qué pasó aquí, weón? Nadie hay que romper puentes, ¿eh? Puente decir que no. ¡Chip, chip, ¿para dónde cortamos ahora? ¡Puta, vamos a matar al jefe! ¡Vamos a matar al jefe! ¡Vamos a la cacha! ¿Te pegó un araguiria, el culio de ahí? ¡Un gigante! Ya, entonces voy a entrar a la esta nomás, pues. Hay que irte aquí, el guión. Primero. Un mate. Segundo. Dale. Encanto la espada. ¿Por qué no lo hacías entrar, eso? ¡Corte, corte, córre! ¡Te cogeamos! Te voy a enarña cuando pasa esa, wea, weón. Tocar el cáliz, ¿eh? ¡Ah, es el cáliz de Carthus! ¡Oh, qué lindo! Tengo miedo, ¿eh? Se nota el miedo en mí. Como Messi. Como Bigle cuando pateó el penal. Ahí está, mira. Míralo, weón. ¡Oh, qué bonita la cinemática, weón! Mejor empecemos a arrancar a Argentina. ¡Anda, está cagada! ¡Argentino, yo aquí te vamos corriendo! ¡Argentino, hay que empezar a correr ahora! ¡Está quedando la cagada! ¡Se puso todo oscuro! ¡Ahí, Edgar, entra! ¡Conchito, Madre, se puso todo negro! ¡Venga, eres pa' ver, entra, entra, entra! ¡No hay nada, está todo oscuro! ¡Estoy adentro! ¡Oh, qué weá! ¿No es teletransporto? ¿Viste esa sombra? ¡Ah! 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 ¡Oh, qué grande, weón! ¡Está guacheando! ¿Qué hago? ¡Me alejo! ¡Alejate, esa weá! ¡Debe ser veneno! ¡No tiene las manos, las manos! ¡Está diciendo lo que hay que hacer, ¿cierto? ¡Las manos! ¡Estáte, me va a pegar! ¡Me va a pegar un malo a otro! ¡No! ¡De a dónde? ¡De a dónde? ¡Bueno, es que tiene la mea mani, weá! ¡Pégale, pégale! ¡Me maldijo, weón! ¡Oh, te mato, weón! ¡Weón, en uno! ¡Mejor uno! ¡Es gigante! ¡Weón! ¡Me paré al lado de él, Julián! ¡Me mató! ¡Ya, listo! ¡Pégale, pégale! ¡Ada, weón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Cabe! ¡Me veo más rojo, weón! ¡La mano derecha es la de ahí! ¡Ah, conchetutico grande! ¡Weón, me dejó atrapado en la mano, weón! ¡Pégale, pégale, entonces! ¡Tengo que armar algo! ¡Va a hacer algo! ¡Va a hacer de vuelta! ¡Uno, ché, tío! ¡Vomito, bueno! ¡Hay que romperle la wea a este, Gonzalo! ¿Qué va a hacer el culiado, weón? ¡La manito primero, yo creo! ¡Vamos con la derecha, weón, eh! ¡Vamos con la derecha, vamos! ¡Va a hacer de nuevo! ¡Conchetutumare! ¡Corre! ¡Esa hueá debe ser mortal, weón! ¡Chipo! ¡Cuándo se llama a hacer qué! ¡Me reventó la, weón! ¡Ay, no! ¡Y eso que me paré nomás! Ahí va, uno, dos Viene manotazo, pégale, pégale Va a pegar un manotazo ahora Ahora viene manotazo Ah, no, ¿qué va a hacer? Ahí está ¡Cagó una! ¿Ole pegamos más soguate con esa hueá rota? Se le rompieron los anillos al culiado ¡Cuidado! ¡Oh, está bacán el bicho! Está mejor la bailarina ¡Ay, déjame ver si lo podemos lograr! ¿Y de cuándo está esa la culiado? ¡Ah, conchetumare! ¿Era tan grande, weón? ¿De nuevo en la mano? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Bien, weón! ¡Aaah! La otra, la otra, la otra No creo que sea su última forma, weón ¡Geléate, coléate! ¡Apízate, pisate! No tengo heal, weón Si no me quedan mate Por eso me tiré a esa hueá Para resistir ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago? La esconde, es que la esconde, weón Nos vamos a envenenar Ahora, 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 ahora ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Geléate, weón! Te moriste Te moriste Está muy cerca, weón Chico, ya me pasa la misma, weón Como que se tiró un peo y explotamos, weón Oh, está bríjido Bueno, no está tan difícil, ¿ah? ¿Qué? ¿Michelle? ¿Michelle? Es una planta Es un hongo, perdón ¿Michelle, Bachelet? No, Michelle Es para arreglar los ojos ¿Qué tiene eso? ¿Pelín Michelle? No, tengo los ojitos medio malos yo No sé qué le pasa, weón ¿La Michelle la arregla? ¿Pelín Michelle? No, por Bachelet no, weón, de verdad no No, weón Es un hongo, weón ¿Un hongo? Un hongo, o sea, Michelle Vale, vale, callampa la, weón Sí, pero No, no quiero una Michelle No, es que Sí, pues sale al lado las callampas Michelle Sale de la callampa No, no quiere esa, weón Yo, de verdad No quiero una presienta así No, sí, una cremita, weón O sea, tú de la Kirchner, no quiero más No quiero ni nada No, weón Es una cremita para los ojos Se llama Michelle Sale de la callampa Y tenés que mezclarla con coco ¿Con coco? Y un maní Es como vienes exuberante tú Sí, es una cremita Una cremita Es para el ojo ¿Pelín Michelle? Que en Argentina lo usamos No, por eso Pero si en Chile se usa mucho el Michelle ¿Pelín Michelle? No puedo abrirlo, no puedo abrirlo ¿Pelín Michelle el ojo? Ah, no sé, boludo ¿Qué querés? No, sí, gratis, weón La primera es gratis Ya, bueno, dale Tírala Después te cobro Tírala, dale Tírala ¿Te he tirado Michelle? Te estoy pidiendo La tírala Estoy ordinario conchetumare, weón Écar, ¿viste lo que quería el Nico? Que le echara mi semen en su ojo, weón Nunca dijo semen Dile que la corté ¿Qué significa eso? Weón, argentino culiao, weón Te falta más cultura pop Pero la Michelle, Bachelet Yo te dije que no quiero No, no, ya no entendiste el chiste Cagón, weón Me di cagón Y más encima no entendís los chistes, weón Te digo, si me decís ¿Querés tu Michelle? Yo no quiero Tu Michelle, Bachelet Yo no quiero Ay, el argentino conchetumare Esa presidencia, yo no la quiero Yo no la quiero Yo estoy hasta la pija con Messi ¿Qué querés? ¿Dónde está el otro? La gran reputa ¿Qué querés? ¿Qué querés? Me tenías hasta la pija con la mierda De Messi Que Michelle ¿Qué estás hablando? Pedazo de protesto Hijo de la gran puta ¿Dónde está el orujuayo? Ese es un amigo mío Ese es amigo de verdad Ese es un compatriote Ese es un hermano No como vos Pedazo hijo de la gran puta Que me venía aquí ¿A qué? ¿Qué me venía aquí? ¿Qué? Chuba la calla ¿Qué? No te entiendo nada Aprendí a hablar Pedazo de puto Tuba la calla Pa' conchetumare Aprendí a hablar, boludo No sabés hablar Tuba la calla Pa' conchetumare No te entiendo nada Mira, no te entiendo Me he hablado pura de chile Yo no te entiendo nada Conchetumare No te entiendo ni nada Cuidado Se recayó Entonces aquí ¿Puedo pasar corriendo, no? ¿Estás empacado, no? ¿Cruzó el puente? Sí, sí, sí Cruzamos el puente, sí Está cayendo No, no se cae Corre, 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 hueón Corre Es pesado Mira, 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 mira Mira los culiacos se caen Aguanta, guarda, guarda, hijo Ahí están todos los culiacos ¿Estás hueando? Estoy hueando, hueón ¿En serio, hueón? ¿Se cayó? Sí, hueón ¿Cómo, hueón? Si estás allá acá Conchetumare El auto apuntado Está hueón de juego Conchetumare, hueón Oh, Jaimeli ¿Por qué haces esa hueá Este juego de mierda, hueón? ¿No viste, Gaen? Fue triste, hueón Pues tenés que ir a matar a los rossos Vamos, hueón ¡Dala, hueá! Ahora tenemos que perder el piqui, hueón Vamos, vamos a matar Está siendo invocado a otro mundo Ya, a ver si Que me domina la electricidad ¡Taaay! ¿Qué me domina la electricidad? ¡Dala, culia! ¡Dala, culia! ¡Dala, culia! Está escuchando Sé que está escuchando Sé que está escuchando Sí, estoy invocado Estoy cargando ¡Dala, culia! ¡Dala, culia! ¿Qué vas, bolú? ¡Boludo! Vamos ¡A la arnia! Entra, 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 entra Entra, entra Se van a escuchar Nico, barrio Es esa barria, hueón Tengo que activar el... Y ahora sí Dale Entra ¡Ajá! Ya, con la derecha era fácil Alinicen ¿Y qué tengo que pegar aquí? A la mano A la mano, a la mano ahí A los anillitos que tiene el puto Eso Ya, uno A la derecha no, derecha no No tengo idea de qué hay que hacer Derecha, derecha Hay que pegarle a la mano, ¿o no? Fíjate, los veo a todos pegados Ahora, ahora Está ahí pega Me habían venido a hablar ¡Aaah! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Qué huevo! ¡Estoy muriendo! Es la venena que te dijimos Ya, ahora la vamos a dar la otra manita ¿Y esto? Sí, pero... Sí, la pasa Cuidado Si te ponés huevo encima te va a matar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Viste o no, coche de tu madre? Espérate, Jax Yo creo que lo puedo matar ¡Oh, no pensé que me iba a quitar tan rápido la vida, güey! ¿Qué está haciendo? Está invocando una hueá ¡Fuerza, argentino! ¡Tú puedes! Está invocando algo ¡Sacú una espada, güey! ¡Pégale a la mano, güey! ¡No puedo! ¡Si está tomo una espada, güey! ¡Oh, what the fuck! Está mi zapo afuera No sabía cómo funcionaba el jefe, ¿verdad? ¡Venga, checo! ¡Aaah! Ahora sí ¡Puta, pero no me esconda la mano el tipo! ¡Puta, es que la tira para atrás justo, güey! Y ahí se murieron todos ustedes ¡No voy a ir pa' allá, güey! ¡No pienso ir pa' allá, güey! ¡No pienso ir pa' allá, culio! ¡No pienso ir pa' allá, güey! ¡Tráeme! ¡Vos la mano! ¡La manito! ¡Ya! ¡Vos la manito! ¡Aquí, aquí! ¡La quiero! ¡Tiene un corazón, güey! ¡Te voy a pegar en el corazón! ¡Me gustó! ¡Me quieres besar justo en el corazón! ¡Un poco una espada! ¡Ya! ¡Ahora le puedo pegar, ¿no? ¡Me estribo la espada! ¡Otra vez! ¡Y ahora le puedo pegar! ¡Ay, conchetumare! ¡Sube poco tiempo para pegarle en la mano, güey! ¡Muy poco! ¡Muy poco, güey! ¡Y si me he matado! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando, conchetumare! ¡Puta da, güey! ¡Au! ¿Te me matado? ¡No, no, no! ¡Me puedo pegarle, güey! ¡Aaah! ¡Me esconde la mano, culio! ¿Dónde? ¿Dónde te esconde los deditos? ¡Perdón la mano! ¡Ya, ahora sí! ¡Mira, veamos! ¡La manito! ¡Baja! ¡Baja la manito! ¡Baje la manito! ¡Perdón los mocos, güey! ¡Estoy enfermo! Es que le voy a pegar en la otra mano ¡Ah, no, no! ¡La tiene ya! ¡Sí, la tiene! ¡Ahí está! ¡Le pego! ¡Argentino, no, no! ¿Me caí? ¡Nada, no! ¡No! ¿Está concentrado, argentino? ¡Quiero, quiero ver si le quito algo! ¡Pegar en la izquierda! ¡Pegar en la izquierda! ¡No! ¡Vamos a tener que hacerlo al revés! ¡Vamos a tener que pegarle a la izquierda primero! ¡Porque, bueno, agarra la espada con la izquierda! ¡Dale! ¿Viste? ¡Aprendió algo, güey! ¡Entonces! ¡Cuando agarra la espada! ¡Es imposible pegarle en la mano! ¡Ah! ¡Tiene lógica! ¡Es que la levanta todo el rato! ¡Tiene el poder de su nivel óptimo! ¡Ahora me voy a morir! ¿Te puedo besar ahora? ¡Ay, de naico! ¡Si te gusto! ¡Vos están bien! ¿Te gusto? Dime si te gusto. ¿Te gusto? ¿Te gusto? ¡Augusto! ¡Augusto! ¡Te gusto! Perdón. ¡Ahí lo rompí! ¡Lo maté, concha de tu madre, güey! ¡Qué bueno el argentino! ¡Por la concha de mi hermana! ¡Lo maté al puto de mierda! ¡Por la concha de su hermana! ¡El argentino ha triunfado! ¡Por la concha de todas las hermanas! ¡Que están escuchando ahora, güey! ¡Ah, concha de su madre! ¡El argentino ha triunfado! ¡Como en la final de la ganó! ¡No! ¡Justo eso no! ¡Oh, hostia! ¡Gan! ¡Qué hijo de puta! ¡Pero partan con el de izquierda, güey! ¡Protip! ¡Pedazo zona, güey! ¡La hicimos terrible rápido! ¡Somos dioses! ¡Jesucristos! ¡Ay, qué Jesús! A ver... Bueno, este no es Cartus, pues. Bueno, este era un guardián. ¡Oh, se ve una puerta en el fondo! ¡Creo que debo ir para allá! ¡No sé por qué! ¡Tupoco yo! ¡Oh, sí! ¡Tupoco yo! ¡No! ¡Mi instinto me dice! ¡Para allá! ¡Me dice! ¡Súbese a escalera de piedra! ¡Sin resbalarte! ¡La pieza está muy de fatal! ¡Y después te subí y te metes para allá! ¡Ahí está una hoguera! ¡Seguro que hay una hoguera! ¡Mira! ¡Mira! ¡La concha de tu hermana! ¡Mira cómo adivina esto! ¡El argentino! ¡Lugró triunfar! ¡Uy! ¡Una hoguera! ¡Listo! ¡Lo conseguiste! ¡Ven, come la chupa! ¡Ven, come la más que la escupé! ¡Van a matar al bicho! ¡Es fácil! Es que quiero saber primero que es la tonta esa que mató el nige ¡Qué lejos, caro! ¡Anda a verla! ¡Es la que sale con el mudo!